Bien, buen día mis pequeños, buen día a todos. Comenzamos a trabajar en el área de comunicación integral con el tema de palabras que no riman. Vamos a hacer lo contrario, mi pequeño. Ya no va a ser rimas, sino palabras que no riman. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar entonces. Bien, estamos observando. La pregunta es, ¿cuál no rima? A ver, ¿qué figuras y qué imágenes estoy observando? A ver, en lo primero tenemos anillo. ¿Recuerda? Anillo. Siguiente, martillo, lámpara. ¿Cuál de esos dos, a ver, cuál de esos tres imágenes es la que no rima? A ver, martillo, lámpara. Martillo, anillo. Ah, martillo, anillo sí riman. ¿Y cuál será la que no rima? Correcto. La imagen que no rima es lámpara. Bien, sigamos. Seguimos. ¿Cuál no rima? ¿Hueso, regalo o queso? A ver, vamos a hacer un diagnóstico. Hueso. Hueso. Regalo. Queso. Ah, ya te diste cuenta. Queso y hueso riman. ¿Y qué no rima? Regalo. Correcto. Muy bien. Ese es lo que no rima. Hueso y queso sí. Y regalo no. Bien, seguimos. ¿Cuál no rima? Reloj, gato, zapato. Reloj, gato, zapato. ¿Ya te diste cuenta, mi pequeño? Primero, vamos a ver. ¿Qué le riman? Reloj, gato, zapato. Muy bien. Gato y zapato sí riman. ¿Y quién no va a rimar con ellos? El reloj. Muy bien. Excelente observación. Continuamos. Bien, continuamos. ¿Cuál no rima? A ver. Silla, león, melón. Primero, vamos a comenzar con los que sí riman para podernos dar cuenta quién no rima. Silla, león, melón. ¿Quiénes sí riman? Detengan al sonido final. León, melón. Ellos dos sí riman. ¿Y quién no rima? La silla. Muy bien. Silla no rima con león ni con melón. Con el siguiente. ¿Cuál no rima? Tengo chaqueta, raqueta y gafas. A ver. Primero, vamos a ubicar a los que sí riman para poder darnos cuenta quién no. A ver. Chaqueta, raqueta. ¿Verdad? Bien. Ahí sí los dos riman. ¿Y quién no va a rimar con ellos? Gafas. Muy bien. Ya ubicamos quién no rima. ¿Cuál rima? A ver. ¿Cuál no rima? Tengo. Bombero, sombrero, plátano. Otra vez. Bombero, sombrero, plátano. Primero, vamos a ubicarnos rápidamente a los que sí riman para podernos dar cuenta quién no. A ver. ¿Quién les rimarán? Sombrero, plátano. Sombrero, 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 bombero. Correcto. Bombero, sombrero o sombrero, bombero. Riman. Tienen la terminación final. ¿Quién no rima entonces? Plátano, ¿verdad? El plátano no rima con las dos imágenes. Bien. Continuamos. Con los que no riman. A ver. Silla. Libro. Bombilla. Está súper sencillo, mi pequebello. Vamos a ubicar primero los que sí. Silla. Bombilla. Exacto. Correcto. Ellos sí riman porque tienen el sonido final. ¿Y quién no va a rimar con ellos? El libro. Correcto. Bien. ¿Cuál no rima con pecera, manzana, bañera? Primero ubiquemos a los que sí tienen sonido final. ¿Quiénes son? Pecera, bañera. Muy bien. Tienen el sonido final. Ellos sí riman, ¿verdad? A ver. ¿Y quién no va a rimar con ellos? ¿Quién no tiene el sonido final? Manzana, ¿verdad? La manzana es quien no rima. Continuamos entonces. A ver. Seguimos, seguimos con las siguientes imágenes. ¿Cuál de estas imágenes no rimarán? Pero ya sabes que para encontrarlas más rápidamente, primero debemos de ubicar las que sí riman. Y la que queda quiere decir que no puede rimar con ellas. Tenemos. Caballo. Rayo. Puerta. Separemos entonces. ¿Quiénes sí riman? Caballo y rayo. Bien. Caballo y rayo sí riman. Esas dos imágenes sí riman. ¿Y quién no va a rimar con ellos? ¿Qué imagen será que dibujó? Caballo y rayo. Correcto. La puerta no puede rimar con caballo y rayo, ¿verdad? Entonces ya encontramos quién no puede rimar. Siguiente. A ver. Tenemos. ¿Cuál no rima? Sombrilla. Tortuga. Lechuga. Ah, ¿te pudiste dar cuenta en la terminación? Primero vamos a ubicar las que sí riman para poder encontrar más fácilmente quién no puede rimar con ellas. Escucha bien. Sombrilla. Tortuga. Lechuga. A ver. Está facilito mi pequeño. Primero ubiquemos a los que sí para después darnos cuenta quién no puede rimar. A ver, vamos por los que sí. Tortuga. Lechuga. Muy bien. Estos dos dibujos, estas dos imágenes, sí riman. Tortuga. Lechuga. Lechuga. ¿Y quién no puede rimar con ellas? La sombrilla. Correcto. Muy bien. Seguimos, 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 mis pequeños. ¿Cuál no rima? Escalera. Fresa. Tijera. Primero, secreto. Facilísimo. Lo más rapidito y poder ubicar con mayor facilidad. ¿Quién no rima? Vamos a ver lo primero que sí rime para poder ubicarlas y de ahí nos vamos a dar rápidamente cuenta quién no va a rimar con ellas. A ver, escalera, fresa, tijera. ¿Quiénes sí riman, mi pequeño? Que sí tienen, que sí tienen el sonido final. Bien. ¿Quiénes son? La escalera y la tijera. Correcto. Muy bien. Ya ubicamos quienes sí riman. Entonces, ¿cuál de ellas será la figura que no rima muy fácilmente, la que quedó? ¿Quién quedó? La fresa. Entonces, la fresa no rima con escalera ni con tijera. A ver, a ver, a ver, a ver, mi pequeño. Observa atentamente. Seguimos buscando a las que no riman. A ver. Figuras que tenemos, imágenes que vemos. Tenemos. A ver. Tenemos el primero estrella. Estrella, botella, bota. Primero, vámonos a los que sí riman, a los que sí tienen sonido final, para poder darnos cuenta quién no. A ver. ¿Quién sí rima? Estrella, botella o bota. Escucha bien. Estrella, botella, bota. Ahora, ¿quiénes sí riman? ¿Qué tiene sonido final? Estrella, botella. Muy bien. Estrella, botella. Ellas dos sí riman. ¿Y quién no rima? Ya lo ubicaste muy fácilmente y muy rápidamente. ¿Quién es? La bota. Excelente. Muy bien, mi pequeño. La bota no rima con estrella ni con botella. Seguimos, seguimos. Tenemos. Pelota. Destornillador. ¿Verdad? Ordenador. ¿Quiénes sí riman para poder encontrar quién no rime, mi pequeño? A ver, vamos a buscar rápidamente quién sí para poder separarlas. A ver. Pelota. Destornillador. Ordenador. ¿Quiénes sí riman? Destornillador. Ordenador. Bien, mi pequeño. Ellos sí riman. ¿Y quién no rimará? Ahora, pelota. Muy bien, la pelota no rima con destornillador ordenador. Vamos con la siguiente. ¿Cuál no rima? Y ya sabes tú que primero, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar rápidamente quién sí rima. Y quién queda es la que no va a rimar. Delfín, sol, calcetín. Delfín, sol, calcetín. ¿Quiénes sí riman, mi pequeño? Delfín, calcetín. Correcto. ¿Y quién es el que no rima? El sol. Muy bien. El sol no va a rimar con delfín, ni con calcetín. Con calcetín. Siguiente. ¿Cuál no rima? Con bolso, oso, peine. Vamos. ¿Quién sí riman? A ver, rapidito, rapidito. Oso. Bolso. Bolso. Bolso y oso sí tiene sonido final. Peine. ¿Tendrá sonido final? ¿Tiene igualdad? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál no rima? Es el peine. ¿Correcto, mi pequeño? ¿Correcto, mi pequeño? Excelente. Ahora, mi pequeño, realizarás tu hojita de aplicación y no olvides que al termine tu trabajo, enviármelo para que así tú te lleves tu carita feliz. Bien, mi pequeño, eso fue todo por el día de hoy, cuídate mucho, un beso grande, bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!